Mi abuelo es cultor y mi papá también caricaturista que todos conocen. Desde niño estoy viendo a mi papá haciendo caricatura, o sea que eso se me pegó, como bien dice. Y como mi amigo aquí, Cristian, yo también vivo del pluriarte, como bien dice. Porque me desenvuelvo en varias vertientes del arte, como la caricatura, las plásticas, la publicidad, el vestuario de espectáculo. No se puede vivir de ser caricaturista en República Dominicana. Cristian es una prueba. Bueno, Cristian es una prueba. Quizás tú lo veas como un relajo, pero es un trabajo muy serio. ¿Quién lo ve como un relajo? Justamente por eso la niña no se fue. Para que las caricaturas sean ingeniosas, sean actuales, además, hay que estar muy bien informados. Claro, y hay que hacer muchas malas para descubrir una buena. Hay que ser periodista. Nunca la idea es que sale la primera. Claro, ustedes se leen los periódicos todos los días, ven las noticias todos los días. Escuchamos programas buenos y lo malo. Y lo malo, sí. Entonces sacar, poder filtrar, y entonces ahí sacamos. Pero hay que, para ser caricaturista, porque hay críticas importantes que ustedes hacen a través de la imagen y de los títulos que ponen, ¿se necesita tener una especie de humor negro? ¿Eso va como con el estilo? ¿O se va desarrollando? Eso va con el estilo de cada quien. De cada quien, sí. Hay gente que tiene un humor más negro, hay personas que no, que tienen un humor más suave, todo depende. Y todas tienen su público. Claro. Sí, pero las que son, reflejan el sentir popular. Ustedes tienen que tener el oído muy bien puesto en el pueblo. No solamente en los comunicadores vendidos y los no vendidos, sino en el pueblo. Sí, sí, claro. En lo que siente el pueblo, pero también en la realidad, como decía Diana, en las estadísticas, en lo que está pasando en el país. Y uno se ríe. Mira, mira, esa es la última de Irán. ¿Esa quién la hizo? Esa la hice yo. La hiciste tú. Trump tapándose los oídos porque iba a explotar el asunto por allá. Exactamente. Y nos, además, informa a mucha gente que no, quizá no lee las noticias, pero a través de la caricatura sí se entera de lo que está pasando en el país. Eso pasa muchísimo. ¿Eh? Eso pasa muchísimo. Hay veces que alguien, qué sé yo, sale un dibujo y alguien critica el dibujo y a otro le dice, tú seguro ni te acordabas que hoy era el día de tal cosa y te acordaste por el dibujo. Y es verdad, porque eso pasa constantemente, sobre todo aquí, que quizá la gente no tiene tanto hábito de seguir la noticia. ¿No han hecho caricaturas que hayan tenido una reacción de las personas que involucran cuando involucran figuras públicas, que se hayan sentido ofendidas y que los hayan llamado? Por cierto, muchas gracias, porque a mí todas me han venido muy bien. Muy bien. Pero hay personas que me imagino que se han ofendido, los han llamado, han tenido contacto con los medios donde ustedes trabajan. Por ejemplo, en el caso mío, no directamente el afectado, pero sabemos que todo personaje tiene alrededor de lo que se peinan para adelante. Entonces, eso me han llamado o me han escrito cuánto le habrán pagado a Christian por esta caricatura. Ah, eso pasa mucho. Bueno, y parte de la caricatura es, digamos que en el dibujo, ridiculizar o exagerar. Claro, los rasgos, los defectos de las personas. Entonces, por esa vía no se han ofendido decir, yo no tengo los ojos tan grandes, yo no tengo la cerca tan grande, yo no tengo que decir. Quizás no tanto por los rasgos físicos, pero sí por el entorno, por lo que uno le saca a relucir de las cosas que se hacen. Porque tú estás haciendo crítica, ustedes están haciendo crítica de todos estos personajes que han dicho una cosa y ustedes ponen la realidad de lo que realmente han querido decir o de lo que han callado. Y del daño que nos hacen al pueblo. Ya se les adelantaron siempre los empresarios o los políticos, ustedes los ponen gordos y bien sobajos. Se vao, es que se vao. Se vao, por ejemplo, yo hice una de Faride cuando lo de los papeles. Sí, sí, buenísimo. Yo aproveché la temporada de fútbol. Buenísima, yo subí. Entonces, ¿qué yo hice? Colocaste un equipo de fútbol. Sí, todos los diputados. Ay, me encantó, y tú y Faride con su uniformito de fútbol. Tirando el balón. Exacto, pero este de Doña Margarita, por ejemplo, los vientos soplan. Ahora, cuando un político, una figura importante, da una metida de pata de esas colosales que son muy frecuentes aquí, que todo el mundo dice, te la pusieron fácil, Pote, te la pusieron fácil, Cristian, te la pusieron fácil, Samuel. O sea, sí, ahora eso da para cualquier caricatura. Es más difícil hacer la caricatura cuando es tan obvio el chiste. ¿Cómo sucede en ese momento? Es fácil en este país. Hay veces que, por ejemplo, estamos pendientes, yo creo que uno del otro, de, Mierkina, está tan ahí el chiste que tengo que tratar de no buscar a la más obvia porque posiblemente salga. ¿Son competidores ustedes en ese sentido? ¿O de alguna forma no quieren chocarse para que no parezca? Bueno, ahorita yo le estaba conversando allá atrás. Le decía yo que en una ocasión, cuando sucedió lo de Bin Laden, que fue lanzado al mar. Ese día yo estaba haciendo mi caricatura. Harold publicó una caricatura que yo iba a publicar, pero la dejé para mañana. La misma idea. Se parece. Ya, la tuvimos que guardar. ¿Y qué te dijiste? Gracias, Harold. No, 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 no. Te me fuiste a la... Es una competencia sana, es como divertido. Es como una competencia sana. Yo te lo dije, voy a chequear lo que subió Cristian. A veces lo comentamos bien, le hicimos igual o tuvimos cerca. Sí, sí, hemos coincidido. Sí, sí, hemos coincidido varias veces. Esa de Donald Trump, él publicó algo. Sí, esa cosa también tenía que ver con explosión y... No había otra noticia. Yo quiero que ustedes empiecen porque me dijeron a mí, yo no sé si es verdad, que ustedes iban a hacer una caricatura aquí para que la gente vea. ¿Qué? Te echan para atrás, ¿eh? ¿Qué fue? Ponte, ponte. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Hay diferentes formas de hacer la caricatura. Diferente está el papel. ¿Cómo tú trabajas? No, y además cada uno de ustedes tiene un estilo muy característico. ¿Cómo le gusta cada uno? Que cuando tú ves esa caricatura, tú dices, ¿qué es Cristian? Esa es Cristian. Esa es Ponte Leche, se nota a leguas. Pero yo veo un iPad, ahí, Ponte Leche la está haciendo con... Sí, en el iPad, yo hace un tiempo que hice la transición. Con un lápiz digital. Hice la transición, sí. Ah, tú eres digital. Es súper práctico y, bueno, mi dibujo todo el día. Tú la haces digital, la caricatura. Sí, ya directo aquí. La imprío, por ahí se pone la mano. No, porque yo trabajo manual, pero también digital, porque yo escaneo. ¿Qué te gusta más? Realmente el sabor del lápiz, yo todavía, yo tengo mi... Bueno, de hecho, los murales que él hace no son digitales. Claro, exacto. En el caso de los murales, pues ahí ya no hay... Pero hay cosas que sí, y le agradezco bastante a la parte digital, porque esos cambios, por ejemplo, yo hago una ilustración y antes tener que cambiarle los colores a algo que estaba hecho en acuarela, había que comenzar desde cero, pero ahora no. Ahora es una maravilla. ¿En cuánto tiempo ustedes hacen esa caricatura? ¿Cuánto tiempo les toma entre lo que la piensan y la plasman? Bueno, en este caso ya como que tenía la idea... No, no, la de ahora no, la diaria. Pero regularmente, que son largos los procesos, porque uno toma alguna idea y anota, eso pasa siempre. Hay una parte, por lo menos en mi caso, mucho de escribir. ¿Y qué tan largo? Porque entonces, en el caso de ustedes dos, es diario, es diario. Y tú, varias, diferentes, diario, o sea, un reto. Por ejemplo, hay veces que yo estoy y recibo alguna asistencia, alguien me llama, tengo una idea, pero hay veces que se me laza un publicable, pero hay otra que tú sabes que no puede publicarla. La gente... ¿Te me ha quedado puerto? No, dice, bueno, eso es difícil. Claro. ¿Por qué tal personaje en calzoncillo? Y tú dices, no, bueno. ¿Quién está haciendo esto a tal? O cosas personales. Cosas personales. Por ejemplo, a veces me han dicho, ataca tal tema. Y yo, bueno, esa jovencita, tal cosa. Yo, no, en ese tipo de caricatura yo no entiendo. ¿Usted tiene su código ético? Exacto. ¿Cuál es el código ético? ¿Qué no hacen? ¿Con quién no se meten? ¿Qué no hacen? Bueno, yo creo que sea desagradable, que sea ofensivo, porque siempre se puede buscar el chiste, aunque uno punche, mete el dedo en la llaga lo suficiente, pero qué sé yo, que no sea desagradable, que no sea irrespetuoso, por lo menos en mi caso. Con esa cosa... Con esa cosa personal. ¿Algún personaje favorito de estos tiempos que tengan ustedes? ¿El que más disfruten hacer? ¿El que más les dé? ¿El que más material le haya dado para trabajar? Bueno, hace poco salió Hipólito del escenario. Hipólito le dio mucho en esos cuatro años. Tú lo sufriste, ¿verdad, Cristian? Que se haya ido, pero también como se fue el doctor Balaguer. Ay, ay, ay. Pero de la actualidad... De la actualidad, bueno... Está aburrido todo. Yo creo que el que más yo he dibujado es a Danilo. Los políticos están aburridos. Mira, no, Poterich dice que el que más a pie le da es Danilo. Te sale sola esa caricatura ya. Y mira, que a mí no se me da muy bien que dibuja que se parezca a alguien, pero con Danilo lo medí, lo medí. Anderson, que ha vuelto, caramba, feliz. Año nuevo, primera vez que te vemos. Claro, no, y tuve un problema, porque yo estaba ahí y los... Señores, yo no soy una caricatura. La gente... ¿Y esa fue la de las que se lo metió? Yo tuve que entrar para acá. ¿De ti sí es fácil hacer una caricatura? No, porque lo mío he dibujado un círculo y ponerle un paletito. De mí quizás no. ¿Una paletita? Sí, sí, de verdad, estos muchachos son dignos de admiración. María Celeste Suez, un arte. Guad, tú acabas de hacer una cosa hermosísima en Carrellegua, y yo tengo que decirle, este hombre estuvo en Carrellegua regalando juguete a los niños de Carrellegua y además ayudando económicamente con la ayuda de otras personas también, con mucha sensibilidad, pero se viajó dos veces, el lunes estaba él en Carrellegua. Un sueño hecho realidad, porque yo, como lo dije anteriormente, yo vine de Carrellegua con la idea de ayudar porque yo estuve en ese mismo lugar donde estaban esos niños, yo estaba ahí. Vamos a tener que ir a Carrellegua. Sí. Vamos todos a Carrellegua. Niños que nunca habían recibido un juguete de reyes en su vida. Y Anderson y sus duendes, tú eres Santa Claus, flaco. Fuimos a 13 comunidades, comunidades, pueblo, porque cuando decimos Carrellegua, ese es el distrito municipal, pero fuimos a parajes que... Que nadie había llegado. Bueno, pero... Que no llegan ni los políticos, porque eso es mucho decir. Porque los políticos llegan a todos los parajes cuando quieren buscar votos. Pero a pesar de eso, María Cela, como yo sé que los muchachos estaban aquí, yo parezco una caricatura, yo preparé algo para ellos. Quiero que lo veamos. Yo sé que ustedes están dibujando, pero adelante, Barba. Vamos a ver. Hemos visto tantas cosas o tantas cosas hemos visto. Letrero que alguien ha escrito sin ponerle alguna firma, dibujo en alguna esquina que a cualquiera le da risa y tremenda obra de arte de algún caricaturista. En periódico, en revista, en la red, en la noticia, casi en toda la prensa escrita se encuentra caricatura que entre tantas cosas malas endulzan las amarguras. Hay situaciones tan duras que en una caricatura casi no se puede ver. Por ejemplo, Lidio Cadet con esa boca tan grande ya veo a Cristian Hernández pensando cómo le entra. Me imagino a Poteleche frente a frente a una pared pensando en caricatura de la división del PLD. Porque nada más hay que ver el arte de esos muchachos cuando Radamez Camacho se puso de mano dura, le hicieron caricaturas que no se puede negar. El hombre quedó más serio que en una foto original. A Harold hay que mencionar y Samuel que sea testigo y no porque sea su hijo ni diógeno ni boquetivo, simplemente era una estrella y aquí por el mundo es testigo. La memoria de esos chicos es digna de admiración, su destreza, concentración, para mí son lo mejor y cada caricatura tiene alegría y reflexión. Pero ahora que estamos juntos quiero saber su opinión. ¿De verdad que los políticos son su mejor inspiración? ¿Es verdad eso? Ya yo creo que ellos lo dijeron. Ellos lo dijeron. Así mismo es. Los políticos la mejor inspiración. El agradecimiento principal es a los políticos. A la fauna nacional. Y en cuanto a lo que dijeron ahorita de la facilidad, cuando hay temas así, realmente... Que te lo ponen en bandeja. Tenemos algo en contra y son los memes. ¡Ay! Nos queman las caricaturas. Son rápidos, son rapidísimos. Sí, pero también se da una cosa ahora, que a través de las redes sociales sus caricaturas se hacen virales. Se difunde, se difunde, se difunde súper rápido. No, de hecho, de hecho, cuando yo estaba en la era manual. Análoga. Exactamente. Era análoga. Yo hacía algunas caricaturas y no teníamos esa fluidez, ¿verdad? De comunicación. Pero me di cuenta de cómo llegaban las caricaturas, porque en una ocasión hice una caricatura ridiculizando lo de siempre, los apagones. La CDE, entonces yo puse un personaje llamando por teléfono y diciendo, ¿cuándo nos van a mandar la luz? Y del otro lado le respondían, no sé, ese perro es que en menos de dos meses se la enviamos. Pero yo le puse al personaje chiquitito con una factura. Y que de la CDE... Se me ocurrió poner un número sin el 809, que era que... y puse un 685 y resultó ganador. No. Al día siguiente hubo que poner... ¿En la lotería? No. Que hubo que poner excusas en el periódico porque se la pasaron la gente llamando a esa casa. No. Ahí. En la casa de mi amigo Ferry López. Ah, pusiste un número conocido. Un número conocido, pero yo no pensé que la gente se iba a fijar en un numerito chiquitito. Bueno, pues ya. Eso fue el año de los 90. ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor, envíenos la luz que tenemos un cumpleaños. entendían que era de la CD. En serio. Cristina, tienes que tener muchas anécdotas. No, no, no. Pero es que... La gente se fija en ese detalle. Es que se fija en el detalle que se crea que este teléfono es real. Sí, sí. Eso es lo penoso. Dios. ¿Cuál es la caricatura que más ha impactado de ustedes, quizás, o el personaje? El personaje. No, la caricatura. Porque no es la caricatura, es lo que construyen. O sea, es la crítica, es la denuncia, es la sátira. Que es lo cual. Que le hayamos generado más feedback de la gente. Bueno, en el caso mío, de lo más reciente fue cuando puse la división del PLD, Leonel con su L, Danilo con la D. Y yo hice esa caricatura y de verdad que para mí fue una cosa espantosa, como la gente me llamaba y me escribía. Pero en el 94 yo hice una caricatura que la publiqué en la revista DDT. Ay, DDT. DDT, esa revista era de papi. Exactamente. Y era el problema este en la junta. Ay, que no es TT años. Que no es TT años. Lo mismo de ahora, pero en aquel entonces eran los personajes. Lo mismo de ahora. Ay, Dios. Desde Juan Bosch, Peña Gómez. Bueno, yo la puse recientemente como un TBT y la gente por igual siguió con esa caricatura. ¿Pote leche en el caso tuyo? Pues, yo creo que quizás la que más la gente yo he sentido que vuelve y me sale y vuelve y la comparte en los últimos tiempos fue una que subí a mi Instagram que salía alguien como en el chequeo de la maleta del aeropuerto y le preguntaban que si traía consigo algo de valor y él decía como que no, honestidad, sinceridad, como decía una serie de valores humanos y eso es lo básico. y eso entonces como que lo hicieron suyo muchísimo venezolano o gente que se ha emigrado. Hice una caricatura que sale en Dero Libre que era Boquechivo, entraba a la habitación y decía ¿Quién perdió? Y Dios en el le decía nosotros, el pueblo. Exacto, nosotros. Buen idea. Esa herencia de esa dio muchísimo like en las redes y tuvo como muy nosotras. Es herencia de Dios en el y Boquechivo, ¿dónde ahora lo podemos encontrar? Ahora mismo estamos como en stand-by porque decidí dedicarme a lo que realmente me apasiona que es la plástica, la pintura. Pero Dios en el y Boquechivo pertenecen al imaginario popular. Es un legado de tu padre que tú tienes que conservar porque tú tienes que conservar. Yo dure cinco años rindiéndole un homenaje a él pero entendí que yo ahora mismo tengo que detenerlo por un tiempo para ser tuya para ser mi carrera y mi trabajo. Yo me imagino que los periódicos saben, entienden que hay mucha gente que coge el periódico buscando la caricatura primero, ¿verdad? Ustedes saben lo importante que nos lo han manifestado. Sí, o sea que no es algo ahí colateral, es un punto central como antes en mi época cuando yo digo en mi época no, eso no se dice. No te diste. En la época en que yo era niña o adolescente eran los muñequitos que habían detrás en el periódico listo y diario las tiras cómicas. ¿Tú te acuerdas? Sí, por supuesto en mi infancia y en mi adolescencia a Archie, a Archie, todo eso. Los paquitos, los paquitos, había un personaje que era muy sarcástico, sardónico, vamos a decir, porque era, los reunía a todos, que era el doctor Merengue. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Merengue? Claro. El doctor Merengue decía una cosa, era medio argentino, ¿no era? Sí, el personaje. Él decía una cosa y estaba siempre pensando otra completamente diferente. ¿Ustedes no se acuerdan del doctor Merengue? El doctor Merengue no me acuerdo. Eso marcó a una generación, como me imagino que todas las caricaturas de ustedes lo hacen. Vamos a ver las caricaturas que han ido dibujando nuestros amigos. Ahí ese perro. No, yo hice trampa porque yo me comí el, como se dice, el... El mandado. ¿Cómo es? La merienda. Yo la traje hecha. ¡Ah! ¡Otra traje de hecho! Ok, ahora sí con él. Él tiene aquí un perrito, escéralo. No, pero yo estoy cubriendo aquí hace rato, apenas he hecho unos bocetos del perrito, pero yo tengo mi caricatura. ¿Cuál es la caricatura? Es que me hizo una. Claro, la que tú me hiciste un poquito. Él ayantó ahí haciendo eso. Oye, la que él me hizo un poquito y la tengo yo en mi pasillo que da las habitaciones. Es un orgullo para mí esa caricatura. Yo tengo mi red y la que me hizo de la futbolita. Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta, me encanta! ¡Mira, me encanta mi versión caricatura! ¡Me encanta! ¡Me encanta yo! ¡Mira, mi mamá! ¡Mira, mi mamá! ¡El piquito de chingosa! ¡El piquito de chingosa! ¡Ay, Dios mío! Que a propósito, ahorita le estábamos criticando que ustedes están vestidas de Ron Robbins. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad! ¡Cómo fue la viceísta! Vamos a ver, xaro, digo, digo, jaro no está fuerte. Ay, perdóname. Bueno, yo le empecé ahora e intenté hacer a María Cela. Vamos a ver si tiene... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! ¡Aj, Dios mío! ¡Un momento! Un momento, observen. Aquí viene una clienta difícil. Observen. Observen bien, por favor, enfóquenmela. ¿A quién se les parece? A ti. Tiene como un malgarita. Tu rasgo para acá. Tú no me claques ahora, no, pero está buenísima, me encanta. Y lo has hecho ahora, en un momentito, miren qué habilidad. Es tuya, es tuya. Eso se hereda, mi amor, eso se hereda. Eso no es que es que no, eso se hereda. Vamos a ver el pot de leche. Esa caricatura de Cristian va para la oficina, ¿eh? Claro, claro. Eso va en marcha. Pote de leche, vamos a ver. Pero yo quiero, yo quiero, además, yo voy a trabajar contigo en una línea gráfica. Esto va a ser chulísimo. Bueno, pues yo aproveché, ya que uno, quizás mi personaje principal en el periódico es una mujer empoderada que está siendo muy contestataria. Y ahí, pues, la traje de invitada aquí agradeciendo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes, por el lado. A ustedes. Gracias por seguir siendo razón para ver, para pensar, para reflexionar. Gracias, de verdad. Gracias. Dios me lo bendiga a ustedes.